Sí, 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 porque, pues, está acostumbrada a que pasen desmadres, güey. Neta, está acostumbrada a que una señora que está toda viejita y te está pidiendo ayuda llegue con otro carnal y te robe, güey. Y dices, no, güey, pues, pa, pa... A la madre. ¿Pa' qué le voy a brindar mi ayuda? No, pues, sí, hay banda que sí lo hace, neta, un chingo de respeto a esa banda, pero, pues, también hay banda ya bien ciscada. Y yo siento que aquí es donde entran los dos tipos de chilango, güey. O sea... O sea, hay dos nomás. No, hay varios, hay varios, pero... Ok, los estandarizados. Ajá, pero, por ejemplo, yo siento que, bueno, en nuestra edad, o así, y te voy a poner el ejemplo bien fácil, el RDGO y yo. Ok. El RDGO es como el primer tipo de chilango, ¿no? El RDGO es el chilango que ve que la vida está así bien tóxica, güey, que todo está bien acelerado, güey, y dice, ¿sabes qué, güey? No, no me late. Yo sé que soy de aquí, me late un chingo la ciudad, pero yo quiero calma. Yo quiero, pues, no sé, güey, o sea, no estar empujándome de tanta gente, no vivir estas preocupaciones de tanta toxicidad, de estar corriendo todo el tiempo. Y, por ejemplo, conocen otro estado y les mama, güey, les mama. Sea el que sea. Sí, sí, sea el que sea, sea, no sé, güey, Sinaloa, sea Querétaro, sea, no sé, lo que tú quieras, güey. Pero les mama, güey, porque dicen, ¿sabes qué, güey? Aquí la vida es más tranquila, güey. Aquí no tengo que andarme estresando de un chingo de cabrones. Aquí tengo que cumplir con un trabajo, me va bien. Y está chido. Mucha banda busca como su paz mental porque sí, la neta, la ciudad es un desmadre. Y el segundo tipo de chilango que creo que soy como, pues, yo. Sí, sí. Que es como todo lo que dijimos al principio de esta ciudad está bien loca, está bien acelerada, a todos lados tengo que correr. Pero realmente eso es lo que te gusta, güey. O sea, como que sientes que la ciudad te mantiene despierto, güey. Ok. Te... Te incita a hacer cosas. Te incita a hacer cosas. Es un mar de posibilidades, este, no sé, estar en la ciudad porque, pues, a lo mejor, puedes ir a grabar, güey, puedes ir a empedarte, puedes... No te alcanza la vida para hacer todo lo que quieres hacer en México. O sea, tienes un chingo de opciones. El pedo es, este, pues, sí, güey, aguantar un chingo de gente, ¿no? Aguantar, este, tan solo en el metro, en el transporte público, aguantar un chingo de gente. Luego imagínate tu círculo social. Luego imagínate la escena del rap. O sea, sí es aguantar un chingo y un chingo y un chingo de gente. Pero, pues, al final, este, como que ese tipo de chilangos, güey, somos adictos a esa toxicidad, güey. O sea, al final nos late... O sea, somos como de, va, me late irme a otro estado, pero te quedas una semana y dices, no, güey, yo necesito estar en Berguiza, güey. Yo necesito que me mienten mi madre transbordando el metro, güey, porque ya voy tarde. Para sentirme vivo. Sí, güey, sí. Sí, güey, hay muchos comediantes que se van a Ciudad de México porque dicen que también allá el material de observación es muy rico para sacar beats nuevos, güey. Sí. Entonces, no sé qué tanto te haya influenciado eso en el rap, güey, pero me gustaría ahorita platicar acerca de Iztapalapa para hacer un comentario, güey, que hace poquito hizo su especial ahí, Lalo y Zarraraz. No sé si sepas quién es, un güey de rastas que hace comida que se las pinta de azul, güey. Ah, sí, sí, sí. Que cerró la calle, ajá. Y se me hizo muy chido porque es como, ajá, todo lo que tú dices, güey, que a pesar de todas estas madres, pues esta es mi gente, o sea, he crecido con ellos y estoy contando cosas que a mucha gente en el, en el, o sea, con, con una posibilidad económica baja, pues sabe, sabe qué onda, o sea, sabe cómo funcionan las primarias públicas, sabe cómo funciona el transporte público. Entre muchas otras cosas, güey, y se me hace muy padre como que empoderarse de eso y mostrarlo a la gente, es como que existimos, güey, ¿sabes? Sí, 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 o sea, porque pues, mmm, es como talento de barrio, güey, o sea, precisamente eso que dices, o sea, de ir a dar una presentación con la banda que te va a entender todo ese pedo. Y fue gratis, lo más interesante, güey. Está bien, verga, es como, pues, mmm, no sé, güey, todas las marcas, todos los shows, todas las compañías siempre buscan como un estándar, güey, un estándar de belleza, un estándar de, pero, por ejemplo, hay mucha gente que triunfa como de barrios, güey, que digo, no mames, eh, pues, sobre esa es y se sienten bien orgullosos y representan a su barrio, pues, de prueba está Asesino, de prueba está Cuauhtémoc Blanco, güey. Tenoch Huerta, ahorita con la, ah, con la de. Con la de Namor, la de Wakanda. Black Panther, no mames. Wakanda Forever. No, eh, Tenoch Huerta se pasó de verga. Sí, sí, se pasó. Afirmativo. Sí. Sí, Santa Fe. Santa Fe, o sea, hay un chingo de banda que dices, no mames, o sea, tú, tú ya reconoces de dónde viene nada más por esa persona, no mames. Por ejemplo, eh, Los Ángeles Azules, güey, allí en Iztapalapa, eh, ciertas veces dan ensayos abiertos a la gente, güey. No mames, ¿neta? Ajá, dan ensayos abiertos a la gente y tú puedes pasar y ver cómo practican y todo el pedo, pero sí te quedas así como de, no mames, estos güeyes son de donde yo he pasado esa calle un chingo de veces y sí te da ese sentido de pertenencia, eso está chido. Y ya lo portas con más gusto, güey, es eso. Sí, 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 ya dices, no mames, yo soy de Iztapalapa, yo soy de Tepito, ya, ya dices, no mames, pues a huevo. Y no ha llegado como que la mercadotecnia, ese tipo de cosas de que, Iztapalapa is the shit, ¿no? Así, cosas así. ¿No empezó a hacer eso? Pues, en Tepito un poquito, pero porque, pero está, está bien en Tepito porque pues era piratería, güey. Ah, ok. No, o sea, no sé si viste, por ejemplo, estas, este, sudaderas que no sé de qué marca eran, pero empezaron precisamente las de México is the shit, este, que estaban súper carísimas. Entonces, la banda ahí en Tepito la empezó a piratear y empezó a ponerle nombres acá de Tepito is the shit, de acá, no mames, ya traenían sus sudaderas, acá igualita que la marca, no, pues estaba la banda acá, ya tenía sus sudaderas. Sí, güey, no, mucha apropiación ahí. Pero es lo chido, ¿no? Sí, sí, está muy chido, está muy chido porque se juntan muchas culturas, se vuelve turístico, la neta, pues yo creo que mucha banda a la mejor y tiene un concepto medio cerrado de esos tipos de lugares. Sí, como que estigmatiza la ciudad. Ajá. En general la ciudad, güey, o sea, no nomás Tepito. Sí, 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 porque pues es muy conocido como de, vas a ir a la ciudad, ten cuidado, güey. La cartera enfrente, güey, la básica, eso es lo primero que me dijeron ahí cuando yo... No, y por favor, neta, sí, háganlo, güey, porque no saben qué hijo de su puta madre es bien abusado y te va a ganar, güey, neta. Ahí en cualquier cosita, güey, neta, yo he visto mañitas que tiene la banda que digo, ¿en qué momento aprendieron a hacer eso, güey? No, ya, 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 ya